Hola, Dios te bendiga, te habla Josué Padilla desde aquí, desde Dallas, Texas, y quisiera hacer este video para hablar un poquito acerca de Halloween. Y creo que es un tema o un tópico que quizá la iglesia en algunos momentos evade, comentar sencillamente por la popularidad dentro de la cultura y el temor de estar políticamente incorrectos. Pero yo creo que la iglesia debe de tomar una posición en cuanto a este tema que vaya en contra. Y es una opinión personal, pero es una opinión con una verdad o un respaldo bíblico. Hace unos días un amigo mío en Facebook, el hermano Jorge Carpinteiro, puso el día de ayer, precisamente en la mañana, puso algo en Facebook que me llamó mucho la atención y quisiera hacer comentario acerca de esto. Me pareció muy excelente y muy interesante. No sé si lo haga con la elocuencia o con la mentalidad que él tenía cuando lo publicó, pero quisiera hablarte un poquito acerca de esto. Y voy a leerte el posting directamente o lo que él puso directamente y dice, Y luego él hace este consejo, Yo creo que es un tema muy importante porque en muchas ocasiones nosotros venimos a tomar parte de estas celebraciones o de estas cosas sin darle un valor verdadero a lo que esto significa hacia nuestra fe. No nuestra religión, sino nuestra fe. Y las tres cosas que él menciona es la muerte, la sangre y la tumba. En Halloween es conocido como el día de las brujas, el día de los espantos, el día de los muertos. Y es una celebración que para nosotros no debe de ser parte porque para nosotros la sangre significa vida. En la Biblia y en la historia de la iglesia cristiana, la sangre para nosotros representa la vida de Cristo, quien fue la que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora bien, en la celebración de Halloween, la sangre es para una representación de muerte. Se ha sabido y se ha conocido a través de estudios y reportajes y diferentes fuentes de que el día de Halloween o el día de las brujas, la religión satánica trata la manera de hacer ayuno y presentar sacrificios de sangre para poder contrarrestar, digamos, las fuerzas del poder de Dios y piden ellos y ruegan ellos a Satanás, al diablo, al dios, a quien ellos le rinden reverencia a través de esta sangre. Y lo que se me hace interesante es que para ellos la sangre viene conectada con muerte, pero para nosotros los cristianos la sangre de Cristo viene conectada con vida eterna. Y eso es algo muy importante para nosotros porque es a través de la sangre de Cristo que nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Y fue necesario que él muriera en el derramamiento de su sangre para que esa misma sangre viniera a darnos a nosotros vida eterna. Entonces, uno de los elementos de los cuales Halloween utiliza para ridiculizar la fe cristiana es el uso de la sangre. Número dos es la muerte. Y vuelvo otra vez a lo que mencionaba de los sacrificios. Para nosotros la muerte de Cristo es un acto central porque representa el precio de nuestra salvación. Representa el precio que tuvo que haber sido pagado al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Y el pecado de nosotros fue puesto sobre él. Dice en Isaías, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces nosotros tuvimos que teníamos que, perdón, pagar el precio, pero fue él quien llevó el precio de nuestra culpa y a través de la muerte perfecta de Cristo Jesús. Porque aparentemente fue una serie de cosas desagradables, pero era parte de un plan. Era parte del plan de que Cristo muriera por nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Entonces la sangre representa la vida de Cristo, pero la muerte de Cristo representa nuestra vida. La vida eterna que nosotros llegamos a adquirir a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Halloween la muerte es parte de lo que ellos celebran. Ellos celebran la muerte, pero en una connotación negativa. Personas tienen que pagar precio. Animales tienen que pagar precio. Entonces a lo que voy es, la muerte es algo que el mundo burla acerca de nuestra fe, pero para nosotros es el precio que fue pagado para nuestra salvación. Y por último, la tumba. No sé si tú te has dado cuenta, pero en la mayoría de las casas hay lápidas artificiales, hay tumbas artificiales, hay descanse en paz, hay calaveras, hay de toda clase de cosas como estas. Y es como una burla a la muerte y a la tumba, pero para nosotros la tumba representa que Cristo nos dio la gloriosa esperanza de una vida eterna y de la resurrección en nuestra vida eterna. Nosotros hemos de morir en este cuerpo, pero se nos ha garantizado la resurrección y la vida eterna se nos garantizó también a través de la resurrección de Cristo. Su sangre nos dio el perdón de pecados. Su resurrección viene entonces y nos garantiza que así como él fue levantado entre los muertos, nosotros también seremos levantados y dice la Biblia que los que no hayamos muerto nos uniremos con él en el aire, pero tendremos esa vida eterna, tendremos esa esperanza gloriosa de resurrección. Y nosotros como cristianos no debemos de tomar parte de estas cosas porque dañan a nuestros hijos, dañan nuestra fe, nos hacen dar un mal testimonio. Yo quiero tomar este momento para hacer connotación de esto porque al menos aquí en Estados Unidos esto pasa muy frecuentemente y ya las escuelas no permiten la celebración de ciertos días y entre esos han tenido que incluir el día de Halloween o el día de los muertos, pero las escuelas han adoptado una práctica muy interesante y quizá algunos cristianos la ven como algo inocente, pero de una manera u otra en mi opinión viene siendo lo mismo. Y es que en la semana de Halloween deciden darles a los niños a que escojan su libro favorito, que hagan un reportaje favorito o un reportaje de su libro favorito, perdón, y luego les piden a ellos de que se vistan del personaje del libro que han leído. Y cabe la casualidad de que esa tarea o esa invitación ocurre en el fin de semana de Halloween. Y muchos de los cristianos toman parte de eso. Muchos de los cristianos dicen, oh no, esto no es Halloween, esto es una tarea de la escuela. Pero ¿por qué no la hacen en julio? ¿Por qué no la hacen en noviembre? ¿Por qué no la hacen en enero? ¿Por qué no la hacen en marzo? Sino que tiene que ser en el día de Halloween o en la semana de Halloween. Así que yo solamente quiero decir y terminar con la línea que Jorge menciona y dice, no dejes que tus hijos se burlen de esto. Enséñale a tus hijos por qué es que nosotros no tomamos parte de esta celebración. Enséñale a tus hijos no porque el pastor dice, no porque la iglesia dice, sino porque es tu convicción, sino porque es lo que tú crees. Y tú crees en tu corazón que Jesucristo es tu salvador, que Jesucristo pagó el precio de tu salvación y que su resurrección te da a ti la esperanza de una vida eterna y de una resurrección postrera. Esto es el pensamiento de lo que yo entiendo de este, de esto que puso mi amigo Jorge. Espero no haberle hecho daño a lo que él puso, pero fue algo que verdaderamente convenció mi corazón y espero que bendiga tu familia. Yo te ruego que tomes un momento para orar por ellos. Siéntate con tus hijos, habla con ellos y diles, mira hijo, yo sé que tu escuela pide esto. Yo sé que el mundo practica esto, pero nosotros vamos a creer en esto. Número uno, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Número dos, en la muerte de Cristo que vino a ser el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y número tres, la tumba para nosotros, significa nuestra futura resurrección. Dios te bendiga, gracias. Desde aquí de Dallas, Texas te saludo y espero que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias.